Vale muchachos, entonces nos ponen este problema cierto, vamos a leerlo bien antes que nada tenemos un amigo al cual tiene tres atributos, un nombre que es un símbolo os apago el video, una altura que es bueno, igual se ve en el video una edad que es un número y una altura que es un número que estaba en centímetros, vale diseño una función que se llama actualizar amigo, esta función recibe un amigo cierto, recibe un número que va a ser el selector recibe otro número que es para cambiar los datos numéricos y finalmente recibe un símbolo si A es igual a 1, ¿qué pasa? se actualiza el nombre por por sí, si A es igual a 2 se actualiza la edad por B, y en otro caso se ha de cambiar la altura por B entonces, vamos a hacer este ejercicio y este ejercicio entonces ¿qué es lo primero que toca hacer? define stroke ¿qué? amigo, el amigo que tiene un nombre una edad y una altura voy a definir un amigo A cierto, que sería un K ¿cómo le ponemos? David ¿cuántos años tiene David? 23 ¿y cuál es la altura? 180 perfecto entonces vamos a definir una función ¿cierto? ¿qué es lo primero que va? entonces muchachos antes de ingresar ustedes pueden hacerse unos ejemplos ¿sí? como pensando como A si yo le hago actualizar amigo ¿cierto? actualizar amigo ¿qué recibe? ¿recibe qué? un amigo que sería amigo A ¿qué más recibe luego? un número voy a poner uno otro número y un símbolo voy a ponerle Mario ¿con uno qué estoy actualizando yo? el nombre entonces ¿cómo quedaría? me y amigo Mario 23 180 esa sería esa es la salida ¿luego qué viene luego? actualizar amigo amigo A 2 10 Mario ¿qué se actualiza aquí? la edad me y amigo se llama David ¿cierto? ¿luego qué pasa? la edad es 10 180 ¿pero por qué? ¿qué pasó aquí? ¿por qué ese Mario se ignoró? porque solamente estamos cambiando la edad únicamente la edad y voy a hacer el llamado finalmente uy aquí me faltó algo muy importante ¿no? Mario vamos a hacer finalmente el último llamado ¿cierto? pero esta vez con 3 ¿qué me cambia aquí? mi amigo David David ¿y qué me cambia ahora? la altura ahora quedó de 10 centímetros ¿listo? entonces define entonces ¿qué va de primero muchachos? autor ¿luego qué va? el contrato muchachos ¿por qué insistía en cuatro campos? porque el contrato se tiene que respetar se tiene que cumplir ya después cuando ustedes tengan mayor abstracción eso ya no es tan estrepto pero por ahora hagámoslo estrepto ¿qué entra primero? un amigo luego un número un número y un símbolo ¿qué sale? un una estructura tipo amigo este es el contrato de la función bien luego ¿qué viene? permite actualizar una estructura tipo amigo vienen los ejemplos que los ejemplos ya están hechos y finalmente viene el código ¿estamos ahí? ahora viene define actualizar amigo vale la recomendación no vayan a llamar las variables de las funciones igual que las estructuras porque les puede dar problemas después entonces utilicen otro nombre ¿sí? yo por ejemplo puedo colocar friend ¿listo? que sea distinto para evitar que hayan conflictos luego ¿qué viene? un número que me hace de opción y finalmente vamos a llamarlo a y no un b y finalmente entra un símbolo primera pregunta si el número a es igual a uno ¿qué se hace? se hace un medio amigo y se cambia ¿qué? solo el nombre por símbolo y extraigo de amigo guión edad ¿de quién? de friend recuerden utilizar únicamente muchachos en el diseño de funciones estrictamente por ahora únicamente utilizar variables que están aquí en lo que yo señalo no utilicen nada por fuera ya después van a poder utilizar cosas por fuera pero por ahora utilicen así para que no se enreden ¿sí? por ahora estricto de esta manera porque si no les puede quedar mal ¿sí? ¿qué pasa si yo aquí hago amigo a que es el que creé arriba ¿qué pasa? va a funcionar igual pero el problema es que siempre me va a tomar el de arriba no se actualiza ¿sí? si yo mando otra cosa va a coger los datos del de arriba no me sirve me da una respuesta errónea entonces siempre muchachos siempre 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 utilicen las variables que ustedes han creado ¿en dónde? dentro de la función ¿sí? ¿y qué falta amigo guión ¿qué? altura de friend muchachos cosas con el con pregunta respuesta no hay más ¿sí? que hay un error que vi en varios bien muchachos luego ¿qué sigue? igual num b igual a perdón num a igual a dos la costumbre make amigo ¿cierto? amigo guión nombre de friend luego viene num b este es el numérico y este es el símbolo num b ¿cierto? luego esto ¿qué viene? amigo guión altura de friend y ya está ¿sí? pilas con esto ¿por qué lo hice de esa manera? ¿por qué esto no puede ser número y símbolo al mismo tiempo ¿por qué no puede serlo? porque es una violación ¿a quién? al contrato ¿sí? ya cuando ustedes estén en Semanmas y eso pues ya ustedes lo manejan a veces puede ser número o a veces puede ser símbolo a veces puede ser un arreglo lo que sea ¿sí? sino que lo importante en fundamento de programación es respetar ¿qué? el contrato siempre respeten el contrato por eso es que yo puse dos de más este número es cuando queremos cambiar un dato numérico y este símbolo es cuando queremos cambiar un dato simbólico ¿sí? ¿vale muchachos? pilas con eso porque no se vayan a enredar bien y en otro caso ¿qué pasa? make amigo amigo ¿dio el nombre de quién? bien amigo guión de friends y finalmente numbe y ya está ¿sí? ¿qué nos falta? las pruebas yo lo había hecho aquí entonces muchachos si tienen mucha ejecultad empiecen con las pruebas con los ejemplos primero ¿sí? entonces vamos a hacer con un check expect ¿sí? bueno aquí cierro el paréntesis puedo ponerlo así de una vez no pasa nada aquí ya está entonces pongo un paréntesis de más me evito trabajo check expect aquí va un check expect y finalmente aquí cerramos y aquí cerramos y ya está vamos a darle ejecutar ustedes deben aparecer que las pruebas han sido aprobadas todos los tres han pasado entonces muchachos mucho cuidado de nuevo les recalco mucho mucho cuidado es con lo que le entran las funciones el contrato siempre se tiene que ¿qué muchachos? respetar ¿cómo usted respeta el contrato? primero envía el número de datos que la función está aquí es pidiendo ¿cuántos datos se está pidiendo esta función? cuatro no puede enviarle tres ni cinco porque va a fallar ¿por qué falla? porque usted está incumpliendo el contrato si el primer dato es número deben enviar un número si el primer dato es una estructura deben enviar una estructura siempre en el mismo orden que se está esperando ¿estamos de acuerdo? si intercambian el orden van a presentar problemas ¿vale muchachos? eso es muy muy importante ¿sí? ¿tienen preguntas sobre este ejercicio? ¿de dónde salió este 10? ah yo me lo inventé o sea yo soy perezoso entonces lo que hice fue solo cambiar este o sea este 10 me lo inventé yo entonces aquí va a cambiar aquí no hace nada con el 10 sino que trabaja con quién con Mario aquí va a trabajar con 10 Mario es ignorado y aquí trabaja con 10 aquí pone la edad 10 y aquí pone la altura 10 si eso fue por práctico copiar y pegar y solo cambiar un número ¿sí? más practicidad que otra cosa ¿sí? o pereza yo diría ¿cómo? sí así las use o no las use ¿por qué puse dos variables para cambiar? porque es que una es símbolo y la otra es número y lo que yo les he cantado tiene que respetarse siempre que el contrato si una vaina es símbolo en un caso y entero en un número en otro caso eso no eso está violando el contrato funciona sí pero es una violación al contrato y no puede garantizar que en todos los casos te funcione entonces por eso principalmente ¿vale muchachos? digamos este 10 aquí no lo toma no hace nada con él ¿cómo no te entendí? claro porque él está esperando cuatro no le puedo mandar tres entonces tengo que mandarle cuatro así no los use todos ¿sí? este tema por eso es que me gustó este ejercicio este tema muchachos si él espera cuatro mándele cuatro así no se usen todos correcto él usa el 10 más bien llamémosle num b él utiliza num b siempre y cuando sea diferente de uno totalmente correcto y utiliza el símbolo únicamente cuando es igual a uno correcto ahí está pero les puse este ejercicio ahí tenían que cranearlo un poquito ¿tienen preguntas muchachos? ¿más preguntas? ¿ninguna? ¿sentimientos? ya no los hay ¿ya murió en qué curso? ¿en este o en cálculo? en los dos en este yo muchachos que todavía todavía no hemos dado el arranque el arranque total estamos el carro estamos subiendo una pendiente pero yo decidí subirlo en primera pero nos toca bueno, sí no estamos bajando una pendiente pero la estamos bajando en primera ¿sí? ya luego lo bajaremos en una velocidad más cómoda ¿sí? bien muchachos entonces pauso aquí ¿sí? 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 ¿sí?